¡Suscríbete al canal! Entonces, pues tengo que buscar más allá de lo que es mi núcleo familiar, mi relación. Pero sí que, por ejemplo, está mi tía Francisca, que viste con vestidos así de hojas y cacatúas, y le llamamos Fran de la jungla. Entonces su hijo, que también se llama Fran, es un flipado de las plantas, pero de las especias. De las especias. Sí, sí, estaba todo el día con las especias desde niño. De niño ya solo jugaba Marco Polo. O sea, fíjate cómo le iba el rollo. Lo tenía marcado ya. Enseguida vuelve cansado, no os preocupéis. Que no se preocupen en casa. Entonces este era un flipado de las especias, que le llamábamos de especias one. Y... Que sí. Pero vino mi prima Chelo, que es gilipollas, que también quiere poner motes. Entonces como se llama Fran, dice que por qué no le llama... Y las especias, que por qué no le llamábamos alpaco. Que también era muy bueno, macho. Y en esas estábamos toda la familia, tío. Cuando aparece el cabrón de Fran con un sombrero. Y entonces ya se quedó con Tommy Jolly Jones. Bueno, luego está mi primo Roberto. Que esto es un caso ya serio. A Roberto su novia lo dejó plantado en el altar. Entonces le llamamos Robert Plant. Porque se quedó Stay Way to Heaven desde entonces. Y básicamente esta es mi relación con las plantas. No, tu relación no tiene ninguna. La relación de tu familia alrededor. También te puedo contar que cuando fumaba mucha marihuana, los perros me meaban en los tobillos. Era causa-efecto. Eso ya lo dejé. Sí, olían y decían aquí. Arbusto. Aquí, sí. Yo me imagino, si entras en una floristería, las plantas que están esperando a ser compradas te ven entrar y se darían la vuelta como los girasoles, ¿sabes? Harían así la maguina. Se harían las pochas. Se harían las pochas. Y cuando te fueras de la tienda harían... Al contrario que en la tienda de animales, ¿no? Que te hacen cosas para que te lo lleves, ¿no? Las plantas. ¿Tú entrarías en una tienda de plantas y dirán, ojo que entra y todas? Esto es peligroso. Bueno, Marta, ¿cuál es tu relación con las plantas? Pues la verdad es que es muy contradictoria. Mira, fíjate tú, porque por una parte yo tengo plantas, pero se me secan todas. Dirás, no las riegas si las riego, pero a lo mejor las riego de más. No tengo ni idea, pero se me acaban secando. O sea, a mí me gustan los cactus. Pero por otra parte, mi día a día es con las plantas y con la huerta y todo eso, porque trabajo en un programa de televisión española que se llama Aquí la Tierra, la 1, de lunes a domingos, setos, sábados, ocho y media, nueve. Ya he metido la cuña. Entonces, el tema es que estoy familiarizada todos los días con plantas, grabando en huertas, grabando en campos. Sin ir más lejos, pues hace unas semanas estuve en Extremadura grabando en un campo de nabos y hoy estoy también en otro campo de nabos. Por lo tanto, pues ya veis, muy familiar el tema. Es como, sé mucho sobre plantas. Me vais a preguntar lo que queráis vosotros, que yo te contesto, temporadas, todo, que las cultive mal es otra cosa. No es fácil el tema de las plantas, o sea, no es fácil. Yo no he conseguido que una planta me dure más de... ¿De cuánto? No sé, 15 días. Eso ya es más que yo. Hombre, es que entre lo que fumas, lo que vendes, la planta se te va en... Se te va en dos días, claro. En 15 días. La cantidad de electricidad que gasta. Clavero, ¿qué relación tienes con las plantas? Pues mi relación es como muy estrecha de primeras, porque mi padre era agricultor. Y curró mucho, muchísimo, y entonces siempre me pidió que me alejara mucho de las plantas y de la agricultura. Pero luego yo me eché una novia que tenía olivos de un pueblo de estos que hacen aceite y te dicen, vamos a recoger la aceituna. Intégrate. Sí, pero te lo dicen con una actitud como que te están invitando a tomarte un mojito en Copacabana, ¿sabes? Va, pues vamos a por la aceituna y ahí 8 a la mañana a varear, a pegarle un olivo que no te ha hecho nada, pon las redes, recoger la red, echar las aceitunas, pon la red, otro olivo, así 10 horas. Luego llegas a casa y hay que limpiarlas, hay que quitarle las hojas, las ramas, 11 de la noche, todo ahí liado. Y digo, y todavía nos queda meterle la anchoa. Digo, esto es su puta madre. ¿Meterle la anchoa a qué te refieres? ¿Meterle la anchoa a qué pensabas tener con tu pareja después de la recogida? No, 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 después de ese día lo último que te apetece es follar. O sea, te digo yo que... Luego, no es fácil porque tú piensas eso es darle palos, cae la aceituna en la red, pero no, no, allí la gente son ingenieros de poner las redes, o sea, discuten, no, eso no se pone así. O sea, todo el día en tensión. O sea, yo no había visto tanto lío con las redes desde lo de Dani Mateo con la bandera. Podría decir, cuidado, que es una story lo de las redes. Una puta discusión hasta que lo entendí. Yo no podía poner bien las redes por un motivo muy sencillo, porque no soy del pueblo. Y entonces solo la pone bien el del pueblo. O sea, porque luego la pone y dices, coño, la ha puesto igual que yo. Pero él ya la ha puesto de puta madre, ¿sabes? Digo, ahora caerán con ventresca las aceitunas, ¿sabes? Con la hechoa metida. Sí, sí, con la hechoa metida. Y luego es que tienen frases para todo. Yo me esforzaba mucho y te decían, deja alguna para los pájaros. Deja alguna para los pájaros, con ese tono de... Encima de que te lo curas, deja alguna para los pájaros. Digo, joder, van a coger colesterol los putos pájaros. Deja alguna para los pájaros. Digo, déjame tú la máquina, porque ellos van con máquina. Y esa es la máquina vibradora que la enganchas en la rama y vibran ahí con las aceitunas. Pues, tío, el Spotify, ¿no? No, el Satisfyer. El Spotify. La máquina que la agarras y te diga. Pues es para profesionales. Yo la engancha a la rama y le das al botoncito. En vez de caer las aceitunas del olivo, se me cayó a mí el suelto, tío. O sea, eso vibra, eso vibra. Como si hubieras sacado tres limones, te lo digo. Eso lo coge Michael J. Fox, se pone bien. O sea, estuve tres cuartos de hora tartamudo, te lo juro. Digo, yo mejor con el palo. Pero con el palo también te daban lecciones. Cógelo así, cógelo así. Digo, me ha tocado con Kung Fu Panda aquí en el olivar. Tengo un manejo con el palo que me tiras una oliva, te le pego una hostia del saco del estadio de los Yankees. Te lo digo. Y ojalá pudiera hacerlo. Esa es mi historia. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!